Estamos a 15 minutos ya de las 14 horas en todo el país y parlamentarios de oficialismo y oposición opinan acerca de la posición de la Organización de Estados Americanos respecto a la situación que vive Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó un texto en el cual expresa su fraternal ofrecimiento a la hermana bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante el diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en ese país con pleno respeto a su soberanía. Los asambleístas bolivianos opinan al respecto. Sin embargo nosotros por lo menos desde el Senado hemos manifestado públicamente la necesidad de que esto evidentemente se solucione a partir de un diálogo democrático en el mismo país donde organismos internacionales no deberían tener otra mayor repercusión que no sea el viabilizar canales de diálogo. Y un segundo elemento es que nosotros hace dos semanas emitimos una declaración camarada a partir de la cual establecemos nuestro respaldo a la República Bolivariana de Venezuela frente al decreto supremo que establecía que Venezuela era considerado un peligro, fronteras afuera para Estados Unidos. No, los otros países no decían, lo que pasa es que los mecanismos democráticos se han establecido y todos los firmaron justamente para llamar la atención a gobiernos que violan los derechos de sus ciudadanos y que violan sus propias constituciones y sus propios órdenes democráticos. El pasado martes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática Interamericana para llamar a una reunión urgente sobre la supuesta alteración del orden constitucional en Venezuela que implicaría incluso la suspensión de ese país de esa organización.